Ya tengo la ubicación de Saboteur, hacerle una pequeña bromita, solo una pequeña broma. Oye Sabu. Ah, ¿qué eres tú? Eres un perro muy extraño, ¿sabías? Porque todos los perros son bonitos, pero tú no. ¿Estás pensando en disfrutarme? Pero flaco, ¿cómo te puedes ofender por una broma? Tómate con humor y listo, no es tan difícil. Ah no, yo me largo de aquí. Oye, no vayas, cobarde. Tienes suerte de que no quepa ahí, pero algún día te encontraré y te arrepentirás de lo insultado. Ay no, me he metido en un gran problema, ahora tengo que llevar a los chiquillos. Es muy épico que nos hayamos conseguido esta nave, ¿no? Sí, es muy epicardo. Verde, tenemos una transmisión. Ah, ¿de quién es? No sé, tendremos que ver. Chicos, ayúdenme por favor, me está siguiendo un impostor, se los pido por favor. Ah, 119. Con otra de sus bromitas. Termina la transmisión. No, no, no es broma, no es broma, no es broma, se lo juro, se lo juro, está así. Oye, ¿no crees que realmente él necesita ayuda? No, no creo que sea real, con todas las bromas que nos ha hecho, ya no le creo. No, es la primera vez que me corto una transmisión, creo que ya no soy su amigo nunca más, por todas las bromas que ya he hecho. Mejor, consigo ayuda por mi propia cuenta. Voy a recurrir a la mayor ayuda posible para dejar que ese impostor me siga. Ya, jamás debí haber hecho algo así. Ahora entiendo la lección. Mejor, creo que mi Damn proud. Hombre, tengo. Mejor, duré, ingresé. Con otra la.